Estimosamente, el tema no es como parece tan fácil que fuera, como a veces lo describe el señor alcalde en la Asunción, es mucho más. El problema es el manejo hidráulico de los ríos en la parte alta de la Asunción. Hay quebradas tan pequeñas que hoy se han vuelto ríos. Hay que ser conscientes, la ampliación de la frontera agrícola es la que nos hace los daños. Y es el problema ahí donde tenemos que actuar. Queremos bajar la fuerza del agua para que no afecte a las personas de la parte baja. Hoy estamos lamentándonos lo que pasó con Ardón Calderón y mi solidaridad con cada uno de ustedes. Ese abrazo es fraterno, es difícil lo que está pasando, pero nuestra pasión que también tiene problemas enormes y similares a los de ustedes. El tema del cruzamiento del agua hoy nos ha quitado la vía de exceso al vecino Cantón de San Fernando, la producción arquea detenida, nuestra gente está sin agua potable. Dice el alcalde de Jirón, le informo, estamos sin agua potable en Las Nieves, en Topali, en Lumaúco, en el centro parroquial de la Asunción, en Chumiloma, en Arochum. En todos estos espacios estamos sin agua potable. Lo propio en la comunidad cooperativa Lenta, en donde la captación está sobre un río y lastimosamente al tener las crecidas, todas estas captaciones van al suelo. Señor presidente, el tema de la vía de la Asunción-San Fernando es algo tan complejo y que a la vez también algo que soluciona y solventa los problemas de la vía Jirón-Pasaje. Cuando tenemos problemas de Rircay hacia Jirón, utilizamos esta vía desde Lenta, en la Asunción-San Fernando. Pido y considero que se debe tomar en cuenta como una vía estatal que pertenezca al Ministerio del Transporte y Obras Públicas. Las capacidades operativas de la prefectura, de la Junta Parroquial de los municipios, no alcanzan. Explicó hoy a el ingeniero Padilla y coincido plenamente con él. Es fue la madre de hogar, va a hacer las compras con 30 dólares cuando las necesidades superan los 200 dólares. Así nos sentimos en los Juntos Parroquiales, estimado presidente. Ya no avanzamos. Y el llamado también atento es en temas de salud, de hecho de la Asunción. Tenemos un centro de salud que va abandonado tres años y no es su responsabilidad, señor presidente. Es también el mal manejo de las autoridades que estuvieron antes que usted. Yo entiendo y comprendo. Finalmente, señor presidente, voy a hablar de algo que subimos las Juntas Parroquiales, Galito y las 61 Juntas Parroquiales de aquí de la Azuay. Las necesidades superan los montos de acceso a nuestras parroquias. Le pido que se considere ampliar esos montos para poder tener capacidad operativa dentro o frente a nuestros ciudadanos. Nuestra gente espera mucho de nosotros.